Mi premio es de Mejor Traje Femenino Infantil ¿Cuál era tu personaje este año? La costurera Cenicienta, soy yo ¿Cómo fueron esas noches de corzo, esas noches de show? ¿Las disfrutaste? Mucho, fue muy lindo ¿A quién le dedicas el premio? Y le dedico a todo lo que me ayudaron en mi traje, mi mamá, mi papá, mi tío, la señora Lili de la comparsa Panecer, a Jay, a todos los que me ayudaron en el traje A Gabriel que me hizo el espaldar, el tocado, la aguja, al zapatero, todo Muñequita que disfrutas del premio Bueno, muchas gracias ¿Qué año especial para Silvana Minadeo? Un reinado del carnaval, embajadora del carnaval y todo el reconocimiento del público en el 2012 Así es, la verdad que el reconocimiento del público este año fue inmenso Creo que es algo que no lo cambio por nada Y bueno, ya que estamos, aprovecho para decirles que para mí es un orgullo poder estar representando a mi provincia, a los carnavales Que es algo que nos identifica a nosotros Así que espero poder representar de la mejor forma posible a todos los comparseros Además de representar a Corrientes en este año 2012, ¿cómo es tu vida personal y profesional? Bueno, ahora estoy estudiando porque me quiero recibir, estoy estudiando vacía Así que la verdad que me estoy dedicando a full a eso Y bueno, esperando poder estar presente en cada evento o fiesta que se haga, digamos, para poder promocionar a nuestro carnaval ¿Qué significa este reinado de la simpatía, Adriana Blanco? La verdad, inesperado, inesperado Ahora ya como que me puse en el papel, ¿no? Pero cuando fue hace unos meses, fue inesperado De hecho estaba llegando al escrutinio y me enteré de la noticia y como que me choqueó un poco Pero la verdad sí se siente muy lindo ¿Disfrutarlo seguramente con tu comparsa, con Arandu Vélez? Sí, obviamente, se disfruta porque aparte es uno más del montón de la cantidad de premios que obtuvimos Así que muy contentos por todos Entras al carnaval, disfrutas del corso, bailas y encima llevas premio Bueno, realmente más no puedo pedir a la vida y al carnaval y a la familia carnavalera Muy contento y muy emocionado de haber recibido este reconocimiento Y una vez más el carnaval me dio la posibilidad de representar a mi carnaval y a la provincia, aquí y afuera ¿No es la primera vez que sos rey del carnaval? Rey nacional en el 2009 Así es, así que por eso digo más no puedo pedir Estoy muy agradecido y muy contento Muy agradecido a la familia de Samba Show que año a año siempre me apoya Y a mi hermana Luciana que siempre me acompaña ¿Este reinado a quién va dedicado? Va dedicado a toda mi familia, a la comisión directiva de Samba Show Y a toda la gente que siempre nos apoya en este espectáculo Seguramente a los que te ven desde Israel por el Facebook Así es, los que me miran desde Israel y que afortunadamente ahora están acá Estamos ahora con Luz del Curto, la comparsera más premiada de esta edición de los carnavales Hola, ¿cómo estás? Y sí, la verdad que muy orgullosa, espero llevarlo como se merecen estos premios El reconocimiento es increíble, el amor es increíble Y se siente, se siente alrededor Y vamos a tratar de mejorar esto, vamos a ver A recordarle a la gente que está mirando el programa, ¿cuáles son tus tres premios? Bueno, reina de belleza, mejor bastonera de comparsa Y mejor bailarina del carnaval Seguramente disfrutaste muchísimo las noches de corso y de show Muchísimo, bailar es algo increíble Y ser bastonera, digamos, la designación Para una bailarina es lo mejor que te puede pasar Y bueno, orgullosa, se me hinchó el pecho, gané Y chicos, soy feliz ¿A quién le dedicamos estos premios? A mis padres, a mi novio, que me ayudó muchísimo Que ahora no pudo estar aquí Y a toda la familia de Arandu, a Marta, perdón, a Mario, a Zulma Felices, a la batería, ¿no? Obviamente que ellos me dieron el ritmo a mí A Ravera se lleva nuevamente el premio a Mejor Comparsa, Julio Valentinotti Así es, nos estamos llevando nuevamente el premio a Mejor Comparsa Y bueno, es una síntesis de todo el trabajo que lo hacemos O sea, no solamente el trabajo que hace el comparsero Poniendo su traje en todo lo que es el arreglo y la puesta a punto Sino también el trabajo de los coordinadores Y todo lo que nos toca a nosotros llevar también la comparsa en tiempo Y forma dentro de ese corsódromo que estuvimos este año ¿Y hoy qué se comparte con todos? ¿Los que están dentro y los que están fuera del corsódromo? Hoy se comparte con todos Esto es el premio para toda la comparsa Para todos los comparseros que apostaron Y van a seguir apostando por este carnaval correntino ¿Ya piensan en el tema del año que viene, seguramente? Ya se está trabajando en el tema En cualquier momento tenemos un nuevo tema Y empezamos a llamar a la gente Para que vaya viendo sus diseños Y empezar a trabajar ya con tiempo Apostando mejor Porque, como sabemos Las cosas van aumentando Entonces darle más tiempo al comparsero Para que pueda preparar su traje Tiempo a disfrutar ahora Ahora sí A disfrutar Y seguir Ponernos las pilas Y a trabajar Y al estudio Y llegar bien para el carnaval 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!